muy buenas a todos vamos a hacer un nuevo gameplay hoy vamos a hacer el capítulo 2 del crash bandicoot me encantó la vez anterior que lo jugamos en el capítulo 1 entonces vamos a seguir jugándolo vamos a jugar donde lo dejamos en el capítulo anterior y se la subo un par y pues bueno eso no es subido ya creo que tres vídeos hoy y este va a ser el tercero entonces pero no me alcanzo de subir vídeos entonces vamos a jugar ok entonces espero el nivel donde lo dejamos dale tomamos las puntitas a por rotar más alto perfecto manteniendo por la vez ok vamos a la máscara matamos a tortugas perfecto muérete ok ah mierda no es buena idea ok no lo puedo matar como lo mato bueno mejor que hubiera perdido ahí y no con un montón cuántas vías tengo ahora como se veía aparecen las vías no sé ah es una vía no 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 manito creo que es una vía uy 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 casi me come spagueti mafia ok pasamos muerde ok bueno vamos a embujar la tortuga vamos a empezar no no era una vía ok cambia la cámara como estuvo ahí ah vale perfecto tuk tuki perfecto tuki tuki vamos a hacer checkpoint venga bonito muérete tortuga no lo puedo llevar ahí no efectivamente no matamos a eso como me hace daño uy mierda pasamos tomamos eso uy mierda lo matamos una vía ay mierda no me respaló bueno bonito muerto ehm quiero avisar que me iré de vacaciones mañana y que no podré subir videos pero cuando vuelva o incluso hoy o mañana antes de que me vaya subirme unos videos bueno para compensar que me iré por dos semanas solo para avisar ahí vamos hay lugar extra de las caritas como de la cara de su mujer no tengo ni idea como se llama que tenemos que tomar tomar todo ok tomar todo la puntita uy 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 casi me caigo todo dos vidas bueno no está mal tres vidas nos llevamos nueve vidas que locura ok continuamos uy 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 bueno Isaac bueno y se acaba el nivel me había asustado un poquito pensé que se podía ah bueno olvidamos nueve cajas mierda bueno vamos a intentar tomarlas toda la próxima pero no importa un momento opciones no hay nada no hay nada no hay nada era algo en la calidad que se veía bastante bien quería como bajarlo no sé no sé por qué bueno era para el volumen y todo está bastante bien bueno vamos a seguir jugando estamos acá no me deja tomar la maldita fruta ah ya entiendo mierda me persigue ninja no Jones Crash Jones Crash Jones increíble ay 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 corre uy corre 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 toma todo ay hay otra bola uy 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 soy un pro ay 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 oh dios mio tengo que tomar todo ay jesús aaa que no sé cómo estoy vivo uy qué locura uff casi que no lo logro no sé ni cómo morí 6% completado no sé qué es eso eh bueno casi no lo logro bueno vamos al siguiente nivel ok vale no tengo ni maldita idea que toque algo toque ah hay como un pez que salga como un tiburón vamos perfecto hop y hop ole y ole vamos a un polvronquillo no justo acá che bueno da igual uy se puede ser más inútil no no se puede uy va a ser muero vale vamos por el tronquillo por acá por acá una casita esperamos a que salte perfecto salta pasamos a ver si pasamos por el tronco más grande vamos al checkpoint uy uy uno viene ahora eh uy me comen uy casi me comen bien vamos por la hojita perfecto subimos a los trebol 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 otra vez por la carnibora uy 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 nos dan una máscara y una vida uff me morí y que hay que hacer con eso no lo entiendo con esas como como formas raras no lo sé ah ya entiendo esas son automáticas vamos al bonus fue por eso que morí son automáticas ok bonus tuki 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 perfecto uy 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 dos vidas perfecto once vidas ey no está mal uy me dieron un montón entonces sigo por acá ¿no? creo que sí démosle y completamos el nivel vamos a jugar un nivelico más ¿por qué no? eh bueno cuatro no olviden muchas bastante bien yo creo bastante bastante bien bueno vamos a jugar un nivel más como ya lo dije y vamos a jugar el video uy ¿quién es? un viejito papu papu ¿cómo? le tengo que hacer daño ¿cómo le hago? ¿cómo? 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 ¿qué es un jefe? me cago en la burla es imposible ¿qué tengo que hacer? no lo tengo claro papu papu ay maldita sea bueno pues que nos podemos maquear sin vía no hay ah 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 tío ah hay que darle en la cabeza vamos tío no puedo morir ole ole y ole que quedan dos vías saltamos 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 y esquivamos ahora le damos en la cabecita y le queda una vía no puedo morir ahora vamos 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 papu papu derrotado pum pum y salimos perfecto muy 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 bien bueno hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado bueno que les haya gustado no voy a hacerme en español no voy a hacerme en vegeta y nos vemos en la próxima bye